¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como el jazz, el R&B, el soul, un poco de blues Pero creo que es una mezcla interesante Combinada con las melodías más pop Y es una propuesta un poco más fresca Es lo que intentamos hacer aquí Comenzaron en 2015 Así es A ver, cuéntanos un poco la historia del grupo Pues más o menos 2015 O sea, 2015 sí como banda Pero bueno, esto empezó porque Juanma tenía su producto de solista Juanma Borbolla Y pues en algún punto decidimos hacerlo una banda Yo estaba ayudándole con él a producir Y grabando cosas y demás Y pues entre que sí que no Le teníamos que poner título a este proyecto Y Juanma no quería que se llamara Borbolla, por cierto Pero la verdad es que somos muy fans del Real Madrid Y ahí va la cosa es que José Luis Borbolla fue el primer jugador De México en el Real Madrid Y entonces como es una inspiración para nosotros Es mi abuelo Ah, bueno, entonces No sé si hay una razón por qué Sí, claro, claro Sí, o sea, ahora te tienes que encargar de no manchar el apellido Exactamente, es un reto Entonces finalmente sí son aficionados al Real Madrid O sea, que hoy ganaron Empatamos Empataron No, no, no Sí, no, yo estaba aquí trabajando Por eso les pregunto Pero andamos de campeones Eso del Real Madrid ya está un poco en disputa No, pero eso es La verdad es un honor para nosotros Eso Pues bueno, entonces Entonces el grupo se llamaba Borbolla Y empiezan a tocar Se juntaron de cuates Así es, bueno, yo conocí a Leo Porque Leo estaba produciendo un disco De una banda en la que yo estaba Que se llamaba Urrusti Con un buen amigo mío Y ahí lo conocí Y entonces fue así como Oye, pues yo también tengo unas canciones Que estoy buscando con quien tocar Como decía Leo Pues empezó siendo como un proyecto solista Después Leo se sumó Después conocimos a Rosa Porque compartimos escenario con la banda En la que él estaba antes A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Se llama Tren a Marte Es una banda de aquí de México También Grandes cuates también Y después a Luis Felipe Lo conocimos porque necesitábamos un baterista Con quien grabar Y ya habían pasado algunos bateristas por la banda Pero ninguno Que se quisiera meter así de lleno Hasta que llegó el buen Luis Felipe Y bueno, lanzamos un EP en 2015 Que es el que habíamos estado promocionando Que se llama Que Decir Está en Spotify y en todos lados Y ahorita estamos promocionando Nuestro nuevo sencillo De nuestra segunda producción Pero este nuevo sencillo Ya tuvo un buen arranque, ¿no? Porque está en la serie Que aparece en Netflix No, ese fue el primer seguido Del disco pasado Ah, sí Acércate Que también lo vamos a tocar ahorita Ese estuvo en la primera temporada De Club de Cuervos Ah, desde la primera temporada De Club de Cuervos Así es Y bueno, además es un grupo bastante joven El de ustedes Están, este Pues cambiando el sonido un poco De lo que estamos acostumbrados hoy Como algún grupo de rock, ¿no? Claro Sí, pues básicamente Lo que hacemos es una Un conjunto de diferentes cosas Porque, por ejemplo Yo soy bien popera Igual que Juanma Pero tal vez Leo es muy progresivo Luis tiene Este Es más de Joaquín Sabina y así O sea, es un grupo muy diverso Y tratamos de juntar todo eso En una sola esencia Y creo que salió Borbolla Pues Borbolla ha sido Como una especie de cóctel Así es Podríamos definirlo así Bueno, ¿dónde los buscamos? ¿Dónde los encontramos? En las redes sociales Estamos Arroba Borbolla MX También tenemos una página oficial Que es Borbolla.band Y pues ahora sí que Si le ponen en cualquier buscador Borbolla Música Ahí aparecemos Ahí van a aparecer Ya están entonces En todas las plataformas Digitales, redes sociales Digitales Bueno, pero Como la gente quiere escucharlos Pues vamos a escuchar otra canción Ahora sí Esta es la que salió en Acércate Que es la que salió en Club de Cuervos Bueno Pues yo me voy a pasar Hasta el otro lado Porque tengo que poner El micro para la batería Acércate Y déjame mirarte No sé si tú sepas Lo que pasa en mí Y es que en ti Hay algo que me trae De un modo Febre Ven Quítame esta pena Y no dejes que te engañe Lo que piensas Desata ese loco Que hagamos que esto vaya Poco a poco No cambiaré jamás No, no, no No te cambiaré jamás Sabes bien No tienes que dudar No tienes que dudar Los sentimientos Estaban en mí Y en mí Y en mí Hoy Me atrevo a confesarlo No es una carta de amor Solo es mi modo De expresarlo No, no, no Ven Quítame esta pena Y no dejes que te engañe Lo que piensas Desata ese loco Y hagamos que esto vaya Poco a poco No, no No cambiaré jamás No, 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 no No te cambiaré jamás No me alcanzo el día Ni la noche Para escribir lo que hay en mí Esta vez Creo que es imposible No Pensar en ti Oh Ven, quítame esa pena Y no dejes que te engañe Lo que piensas Desata ese loco Y hagamos que esto vaya Poco a poco No, no, no 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 No, 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 no Es una sensación que viene aquí por dentro No quiero hacer nada yo, todo me tiene preso Tu cuerpo, tu mirada, tu forma de llevarme a un mar que me encanta Yo sé que eres tú, yo sueño o pienso que eres tú Siento que me elevo una y otra vez Me gusta volverte a hablar, contar tantas historias Que me atrapan, que las llevo, que se vuelven secretos nuestros De tu cuerpo, tu mirada, tu forma de llevarme a un mar que me encanta Yo sé que eres tú, vivo o sueño o pienso que eres tú Siento que me elevo una y otra vez Que eres tú, que me lleva algo inmenso Solo tú Amor, 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 eterno Chiuso que me elevo una y otra vez Funda, estoy seguro Yo sé que eres tú, vivo Señor, pienso que eres tú, siento que me le doy una y otra vez. Yo sé que eres tú, vivo Señor, pienso que eres tú, solo tú, amor, 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 eterno. Amor, 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 sé que eres tú, amor, eterno. Sé que eres tú, eterno. Bravo, bravo. Ellos son Borbolla y estuvieron aquí en el ombligo de la luna. Muchas gracias por tenernos. ¿Y dónde los oímos tocar? ¿En qué antros van? ¿A dónde los podemos ver? Mira, vamos a estar el próximo sábado, 11 de noviembre, en Fundación Sebastián. Va a ser la presentación oficial de este nuevo concepto. Entonces, en la Fundación Sebastián. Fundación Sebastián, 11 de noviembre, sábado. Entrada completamente libre. A ver, 11 de noviembre, ¿a qué hora les caemos? Porque ya entrada libre, ya los oyeron tocar, pues va a quedar medio mundo. A las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche? Entrada totalmente gratuita. Ah, qué tal. Entonces, ese próximo sábado. ¿Dónde más? Normalmente, ¿dónde tocan? ¿Dónde se les ve? ¿Dónde los buscamos? Pues hemos estado en diferentes foros. Sí, en las redes, en las presentaciones, en las tocadas. En el sitio oficial también están todas las fechas. Ah, sí. Y aquí está Yasmín también, que quiere. Hola. Ya estoy lista para ir a la Fundación Sebastián. Por favor, los esperamos ahí. Y además, oye, esta última me encantó. Ah, muchas gracias. Es como entre funk, entre rock, entre pop, entre... Pues es el último sencillo, el nuevo. Qué combinación, ¿no te gustó? Sí, sí, sí. Además, el pianito sí. Muy de jazz. Desvariando, ¿no? Desvariando, que eso a veces se agradece mucho, ¿no? Cuando viene la improvisación, cuando viene ese... Sí, ese ahí, el maestro Rosa. Pues muchas gracias. Y además, ya no le digan Rosa o sí. Sí. Y no importa. Me encanta que le digan así. Es oí que así le dicen, ¿verdad? Sí. Pues es una modalidad que me parece... Sí. Sí, de hecho, cuando... No sé, meditar sobre ella. Cuando decimos que así, yo le estoy platicando a algún amigo de Rosa y piensan que es una niña, pero no. No, es él. Mientras a él no le moleste. No, no le moleste. No importa. Todo está bien. Son grandes músicos, la verdad. Nos encantó. Te vine a decir que ya nos vamos, doctor. Sí, ya tan pronto. ¿Qué creen que ya nos vamos? Ah, pero con otro tema, nosotros nos despedimos y ellos cierran el programa. O improvisen. No, ya les pidieron cara de espantados. No, no. Bueno, muchas gracias. Pero entonces, como el tiempo se nos terminó, mañana estaremos de nuevo con usted y ahorita los vamos a dejar aquí, justo con Borbolla, que van a aventarse un palomazo, bien improvisado. Pero bien improvisado. Pero antes de irnos, los invitamos a que se queden en Ciudad TV 21.2, porque a continuación tenemos Asamblea 2017 con las propuestas y las iniciativas de nuestros representantes. El doctor Boravsky y una servidora y Gasmina de Sandrín. Lo esperamos el día de mañana en punto de las cuatro de la tarde y hasta las siete de la noche. Que tenga linda noche y que disfrute este... Nos dejamos con Borbolla y esto que se llama... Se llama Luz. Luz. Bueno, antes de que se nos vaya la luz... Antes de que se nos saco. Gracias. Vamos. No, no es que hoy me arrepienta de ayer. Estoy tratando de entender qué fue lo que me llevó a perder. Necesito de luz para encender el cuerpo que me viene a soñar y descubrir las ganas. Que me llevan a ser, todo lo posible entrar en tu piel y aprender de ti. No, no es que esté atado no volver. No, no es que esté atado no volver. No, no es que esté atado no volver. Pero quiero reconocer que sí es mi forma de ser. Mi deber Que no, 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 no Necesito de luz Para encender el cuerpo Que me intentan soñar Y descubrir las ganas Que me llevan a ser Todo lo posible Por entrar en tu piel Y abre en él Subir con los llaves O déjame sentirte en mi boca Para poder A la luz Necesito de luz Para encender el cuerpo Que me intentan soñar Y descubrir las ganas Que me llevan a ser Todo lo posible Por entrar en tu piel Y aprender Aprender Aprender, aprender Aprender, aprender Aprender. Aprender. Gracias por ver el video.